Bueno y lamentablemente una niña de 8 años resultó lesionada durante un ataque armado registrado en la colonia Buenavista, municipio de Mexicano, San Salvador. La segunda niña, hay que recordar que a una murió hacia el final de la semana pasada, perdone usted. La pequeña sufrió lesiones en el glúteo izquierdo, pero su salud gracias a Dios es estable, según médicos del Hospital de Niños Benjamín Blum. Bueno, cabe decir que en lo que va del año en dicho nosocomio se han atendido ya 8 menores de edad en el nosocomio, en el hospital, por lesiones que han sido provocadas con armas de fuego. Y repito, ya tuvimos una fallecida, hay datos interesantes, porque hay que recordar que en el tema de la fallecida se especulaba que había sido en un fuego cruzado sin intención, pero en realidad fueron dos tiros y uno de ellos en la cabeza, así que es difícil explicar que haya sido un fuego cruzado. Y este nuevo caso, para indignar a todos. Venía referida del Hospital Nacional Zacamil, de residencia en Mexicanos, venía con una herida por arma de fuego a nivel del glúteo izquierdo. La recibimos bastante estable, de verdad, parecer solo fue un rebote de bala, porque no fue, parecer no fue directamente la bala. Este, tenía nada más una, la, la, la bala a nivel de los músculos del glúteo, verdad, prácticamente pues ya venía casi saliendo la bala. Ahí mismo en la emergencia se le extrajo. ¿Só la línea está fuera de peligro? Está completamente fuera de peligro, verdad, es, está bien estado. ¡Só la línea está fuera de peligro!